¿La puerta está ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tum, tum, taaaaaaan! ¡Hola! 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 Ahora sí, esto lo voy a comer, a ver, pruébalo. ¡Ah! ¡Tiene muy rico, no Flávez? ¡Ah, nom, 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 nom. ¡Esa cochina! ¡Tú eres acuchina! ¡Aflácate! Yo me voy ahí con mis verdes padres. ¡Ey! No me has que hablar así, mensaje. ¡Yo no me tienes que hacer nada! ¡Tú eres el mala! Ahora, Caroline, ¿qué te hicieron?